¡Ey! Muy buenas a todos, soy ReyPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí chavales en DragonBlockC Maligno Y bueno, deciros que ha salido hoy mismo una nueva versión del mod de DragonBlockC Básicamente lo que añade esta versión es pues básicamente como veis un cambio total de lo que es la interfaz de DragonBlockC Aquí tenemos por ejemplo varios temitas aquí que podemos ir seleccionando para ir cambiando como digo de pestaña Como vemos aquí tenemos la hoja del personaje con las habilidades, las cuales por cierto también las han cambiado, las han equilibrado un poco más Porque si sabéis básicamente la anterior versión era una auténtica basura porque tenía todas las habilidades pues desequilibradas Y además contra los enemigos era muy difícil ganar las batallas, cosa que ahora pues no ocurre de esa manera Así que nada, mejor, mucho mejor la verdad Como veis también tenemos aquí la pestaña de habilidades, la pestaña de técnicas, la pestaña de la campaña principal, la de toda la vida Aquí el control del grupo, control del servidor y las noticias que por cierto esta es la página web oficial en la cual podéis ver si salen como digo las nuevas actualizaciones Por cierto esto de aquí me lo ha roto mi querido compañero Freezer en una batalla que he tenido con él Más que nada porque he estado entrenando un montón con mi personaje para poder continuar con la campaña principal Porque si lo recordáis en el anterior episodio que fue de entrenamiento precisamente pues os dije que yo iba a entrenar fuera de cámara Porque si no iba a ser muy difícil o imposible continuar con la campaña Así que yo creo que ahora ya tengo el personaje un poco más avanzado que antes Y ahora creo que ya si podríamos continuar con lo que viene siendo la campaña principal del juego Vale, más cosas que han añadido en esta nueva versión Porque si, han añadido aún más cosas Lo que pasa es que las cosas que han añadido son de básicamente de otras razas Vale, afectan como digo a otras razas Mira ya se han cargado el maldito célula, se ha cargado mi otra parte del ring Me cago en todo tío En fin, pues nada como iba diciendo básicamente son cambios que afectan a otras razas Como la raza de Namekiano o la raza de Saiyan Han cambiado alguna cosilla pero tampoco muy grande Así que bueno realmente está bastante bien Yo creo que han equilibrado un montón lo de las luchas que es lo que más jorobaba de todo Básicamente, o sea es por el motivo principal por el cual a mi no me gustaba la anterior versión Y no sé, la verdad es que está mejor tío, la verdad es que está mucho mejor Aunque sigue siendo muy difícil, vale, o extremadamente difícil Matar enemigos que no deberían de ser tan difíciles Como por ejemplo célula, como veis ahora Me está costando un montón la verdad Porque si os fijáis me quita bastante vida cada vez que me da un ataque suyo Con lo cual básicamente no es nada fácil Pero bueno Oye madre mía tío, me están reventando el ring tío Pero vamos a ver Por cierto, otra cosa que ha cambiado respecto con los ataques de Ki Es básicamente el medidor Madre mía, casi me mata tío Casi me mata O sea este hombre está loco tío Está loco Es imposible matarlo tío En fin Como iba diciendo Básicamente también han cambiado lo que es el medidor de la potencia Como veis ahora sale un numerito Vale, cuando cargamos las técnicas del Ki Y nada, eso es una tontería Pero bueno, está bien, ¿no? Está bastante bien Es un cambio también considerable Por así decirlo Así que nada Yo desde luego me quedo con esta versión Mucho más que con la anterior Y por cierto Una de las cosas más importantes que han arreglado O bueno, que han arreglado Que han, bueno sí Mejorado incluso Se podría decir Es el tema del servidor oficial de Dragon Block C Por fin Por fin, maldita sea Hay un servidor premium de este mod O sea, esto es algo que estaba ya esperando Desde que empezó la serie de Dragon Block C en mi canal O sea, realmente Es una de las mejores noticias Que podría llegar a mi canal Básicamente un nuevo servidor De Dragon Block C premium Como digo En el cual pues jugaré Lógicamente Próximamente Y a ver si lo puedo traer Al canal cuanto antes ¿Vale? Ya he estado jugando antes Y va todo perfecto Mi personaje va perfecto No hay nadie que haya utilizado mi nombre Como ocurre en los servidores No premium Con lo cual básicamente Como digo Pues yo creo que se va a poder jugar Perfectamente en ese servidor Y va a estar muy pero que muy guapo Así que nada Me voy a subir un momento el potencial Porque me está reventando Y apenas le quito daño Y es por eso precisamente Fijaos Ahora le quitamos 200 Un poco más No está mal A ver Espérate Vamos a cargar todo el ki Al máximo ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Ojo! Vale 286 de vida Vale Quitamos un montón más ahora Perfecto Y por cierto Me dijisteis ya Muchos en los comentarios Que lo que ocurrió Con mi transformación De este personaje Fue básicamente Que se me activó sola Esta transformación Que tengo ahora ¿Vale? Y no compré Lo que viene siendo La siguiente ¿Vale? No compré la siguiente La siguiente cuesta 10.000 malditos puntos De experiencia Y por cierto No os he dicho nada Pero lo que vamos a hacer A partir de ahora En la serie Va a ser básicamente Pasarme la campaña Todas las veces que pueda Una y otra 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 vez Para poder básicamente Comprar La habilidad esta De transformación Que cuesta 10.000 puntos Y también Para poder comprar La supernova La cual me habéis dicho Que ya la puedo comprar Y de hecho es verdad Ya la puedo comprar Ahora mismo Así que ¿Dónde estás compañero? Célula O bueno no La supernova Se compraba A... Bueno sí También se podía comprar A célula Pero también se podía comprar A Freezer En Namek Pero bueno Da igual Se le voy a comprar A célula Para que lo veáis Así que nada Y como digo Básicamente A partir de ahora La serie Se va a tratar De pasarme la campaña Una y otra vez De conseguir Bolas de dragón De encontrar La Kame House Que aún no la hemos encontrado En esta temporada De Dragon Block C Maligno Y nada Por cierto Deciros que Dragon Block C Definitivo La serie de Dragon Block C Definitivo Que tenía en mi canal En principio ¿Vale? Y digo en principio Porque aún no lo sé Porque ya sabes que Pues no sé Pueden pasar muchas cosas Pero en principio Ya está terminada ¿Vale? Ya la hemos terminado Porque en el anterior episodio Bueno en el último episodio De esa serie Pues hicimos cosas Que ya pues prácticamente Me quedé sin nada más que hacer Con lo cual Por eso terminé la serie Pero no sé A lo mejor algún día Pues vuelvo a subir Algún episodio Así que nada Aquí tenemos Supernova 1600 Por cierto Le han cambiado el coste Antes costaba 2000 Y creo que también han cambiado Alguna que otra cosa de aquí Como el Big Bang Attack O el destello final Creo que no costaban Tanto antes Pero bueno Da igual Vamos a comprar la Supernova ¡Oh! ¡Oh! ¡La Supernova! Madre mía Esto es el ataque más fuerte Que se puede tener En Dragon Block C Hasta el momento Recordemos que he jugado Con la raza de Saiyan Y el ataque más fuerte Era la bomba de energía ¿Vale? La bomba de energía Y... Bueno Y ahora con la saga De Arcosiano ¿Vale? Pues efectivamente El ataque más fuerte Que se puede tener Pues sería la... La Supernova Así que vamos a probarla Con algún enemigo De la campaña A ver qué tal A ver qué pasa Por cierto Célula ha sido Muy complicado de matar ¿Eh? O sea Me la he cargado al final Pero ostras Me ha costado bastante O sea que... Ojo cuidado Porque a lo mejor Hay que tener Cuidadito con estas cosas ¿Vale? Chavales Chavales Así que nada A ver Espérate Vamos a dormir Antes de nada Yo creo Sí Vamos a dormir Pero antes Vamos a matar a esta gente Va por saco Adiós Uh Espérate Que este hombre está vivo Ahí Ahí Venga ya está A dormir ¡No! ¡Lol! Casi tiro una bomba de energía De estas en mi casa Tío Madre mía Tío ¡Lol! Llego a cargarme la casa Y... Y... Me voy Tío O sea me voy Me dejo YouTube Y dejo todo Ya o sea Madre mía Bueno Madre mía Esto está reventado Tío O sea Los juegos de Ray Piu No No molan eh Esto es como estilo Juegos de célula Pero... Pero en vez de célula Pues de Ray Piu A ver Vamos a continuar con la campaña Luchamos por la oscuridad En esta serie Y ahora habría que encontrar Unas llanuras Las cuales Pues mira Yo creo que con estas mismas Si no te valen tío Pues... Lo siento Pero es que son las que hay ¿Vale? O sea yo creo que esto Si vale ¿No? Si Vale Acaba con célula De una vez por todas Vale No va a ser fácil esto Y de hecho tengo bastantes puntos Los cuales los puedo gastar En subirme de habilidad Porque es que si no No va a ser O sea es que va a ser imposible Mata la célula tío Va a ser imposible Así que... Me lo voy a subir un poco Todo Así en general Vale ya está Ala ya no puedo subir más las habilidades Vale vamos a luchar contra célula Y voy a probar La maldita bola de energía esta La supernova A ver que tal está ¿Vale? A ver Habilidades no Sistema de saga Vale es que esto como lo han cambiado tío Pues ahora es un poco extraño Pero me mola eh Me mola como está organizado Y me mola lo que han hecho Con lo del tema de las habilidades Que las han Equilibrado mucho más La verdad Así que nada Por cierto Otra de las cosas que ha cambiado Que no lo he dicho Es el tema de que cuando Reapareces a un personaje ¿Vale? A quien quieras De Dragon Block C Lógicamente Pues reaparece Madre mía que me hago tío Reaparece a unos metros de distancia De tu personaje ¿Vale? No como antes que reaparecía Justamente en el mismo lugar Donde estás tú Con lo cual eso era un poco incómodo Porque a veces Querías respawnear A varios personajes Y el primero Ya te estaba un poco ahí Dando por culo ¿Sabes? Estaba ahí porque Te había reaparecido justo en la cara Y ya te estaba pegando Con lo cual eso lo han arreglado Cosa que también me gusta un montón Y que agradezco Así que nada De momento como digo Me siento feliz tío Porque El creador del mod Jin Ryu Que se llama Pues está actualizándolo La verdad es que está trabajando Muy bien en él tío Y eso es algo que me gusta macho Porque Muchas veces pasa que Sacan mods Que luego no vuelven a actualizar En la vida O se quedan ahí Abandonados Y Y nadie hace nada ¿Sabes? Pero esto Este tipo de mods Está muy pero que muy bien Que lo sigan actualizando Así que nada Espérate Voy a intentar hacerle La supernova Pero no sé como se hará La verdad es que Carga muy rápido esto tío A ver ¡Ja! ¡Lol! 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 Vale le ha quitado 100 de vida Que tampoco es tanto Ojo No es tanto Pero Mola eh ¡Lol! Es una locura Espérate Espérate No me lo puedo creer tío Tengo que volver a matar a célula ¿En serio? Bueno Pues nada Pues lo mataré A ver Tío pues me ha molado eh Quiero hacerla otra vez Pero quiero hacerla bien ¡Ahí! ¡Ojo! Vale no sé cuánto le ha quitado de vida Pero creo que bastante O sea que Bueno Está muy guapa eh La verdad es que está Muy guapa No me arrepiento para nada De haberme la comprado La verdad Pero bueno Sí que me ha costado Un montón de puntos Y Y la verdad es que He estado entrenando Un montón Fuera de cámara O sea Ya sabéis que yo Pues aparte de los vídeos Que grabo Pues también me tiro Un montón de tiempo Fuera de cámara Eh Haciendo cosas ¿No? Preparando un poco las series Eh Pues yo que sé Entrenando con el personaje Me mato 20 veces a Freezer Me mato otras 30 veces a Boo Por ejemplo Yo que sé Para ganar puntos Más que nada Y La verdad es que He estado bastante tiempo Entrenando antes de empezar A grabar el episodio de hoy Así que Pero bueno No me arrepiento Más que nada Porque está muy guapo Tío O sea A mí me encanta Este maldito mod Me encanta todo O sea Me encanta entrenar Me encanta No me parece ni aburrido O sea Es que me gusta entrenar ¿Sabes? Aunque es un poco Tedioso ¿No? Es un poco tedioso El tema de que Es verdad que Se tarda mucho En subir de nivel Y demás Pero Pero aún así Da igual tío Me gusta ¿Sabes? O sea Me gusta un montón Macho ¡Hala! Hemos matado a Célula Por última vez en la vida ¡Uh! Bueno Mentira Porque no va a ser la última Ya os lo digo Vamos a tener que matarlo Varias veces más Pero bueno Por lo menos En esta campaña Sí que es la última Así que venga Peleamos por la oscuridad Y ahora Empezaríamos la saga De Buu Del monstruo Buu Así que nada Tenemos 400 puntos Que nos ha dado Célula Los cuales están muy bien Y Oye ¿Y qué pasa con las bolas de dragón tío? ¿No aparecen bolas o qué? O sea Normalmente me aparecen 50 bolas de dragón Alrededor de la casa Y en todos los lados ¿Vale? Pues en el episodio de hoy No aparece ninguna Ok Pues nada chavales Madre mía tío Oye por cierto Está muy bien esto Que haya crecido y tal Por cierto Me dijisteis en los comentarios No me acuerdo de qué vídeo Hace un montón ya La verdad Que esto estaba mal plantado Estaba mal plantado Porque no dejaba crecer Las sandías Pero ahora ya sí Porque he dejado un hueco Entre sandía Y plantación normal Así que ahora ya Sí que Sí que se puede Por cierto Ayer mismo chavales Subí un vídeo Un vídeo que tenía mucho miedo De subir Un vídeo de GTA V Que tenía miedo más que nada Porque no sabía Si os iba a gustar O sea No sabía si La impresión Que os iba a causar Era buena O a lo mejor Ibais a decir Oh pues vaya mierda De vídeo Pero no En realidad Sí que os ha gustado Bastante A bastantes personas Creo que tiene 200 likes O algo así El vídeo O sea que está muy bien La verdad Y os lo agradezco Infinitamente Porque además Es un vídeo muy divertido Os lo recomiendo Que lo veáis Si no lo habéis visto ya Y Y nada Por cierto Me ha metido el mod De NPC Spawn Este ¿Cómo se llama? De custom NPCs Aunque no tengo la varita mágica Pero sí que Sí que tengo el mod Aunque ahora que lo pienso Si me pongo la varita mágica A ver un momentito Vamos a ver A Gamemo de uno ¿Vale? Ya sabéis que esta varita Solamente se puede conseguir Eh Del creativo ¿Vale? Si no Lógicamente La craftearía Pero creo que no se puede ¿Vale? Esta Esta misma varita La NPC Wand Bueno todo esto Es lo que tiene que ver Con el mod De NPC Spawner Pero bueno O bueno Custom NPCs Que es lo mismo A ver Vamos a ver Si podemos Eh Crear Personajes De Dragon Ball C O Dragon Ball C Mejor dicho Por aquí Pero parece ser que no Bueno podemos crear Cualquier personaje De estos ¿Vale? Pero yo quiero uno Tío de Loli Esto es una locura Yo quiero uno De Dragon Ball C Tío Me encantaría poner Como por ejemplo A yo que sé A Vegetta Super Saiyan 4 ¿Sabes? Se me ocurre O yo que sé Pero Realmente no sé De donde sacan Estas texturas Porque yo esto No le he cogido De ningún lado O sea Esto Venía con el mod Pero tío No hay ninguno De Dragon Ball C Me cago en todo Pues nada Pues yo que sé Pues podemos crear aquí A un compañero Que nos Que nos acompañe Durante toda la serie Podemos poner aquí A A Gansta Gansta Steve Gansta Steve Le vamos a llamar Steve 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 Vale Me mola Me mola Y a ver Podemos ponerle Incluso una capa Si queremos Vale Pues yo que sé Le voy a poner Pues esta misma Tío Es que me da igual Esta está guapa Hola Hola Steve ¿Qué tal? Bienvenido a la casa Nos vas a acompañar Durante toda la serie ¿Cómo te quedas? Hello Rape you Pues nada Ala ya tenemos Un nuevo acompañante En Dragon Ball C Steve El cual se va a quedar ahí Steve El gangsta Le voy a llamar Y nada Vamos a Oh Bola de dragón Bola de dragón Ya estaba faltando Tío Ya estaba faltando Una bolita Macho En el episodio de hoy Menos mal Menos mal Y además creo que tenemos 6 Con lo cual Podemos invocar al dragón En el episodio de hoy Cosa que me parece Increíble Porque además también Han cambiado En esta nueva versión Una cosa del dragón Básicamente lo que han cambiado Es que Antes el dragón Cuando lo spawneabas Pues se hacía totalmente De noche ¿Vale? Y ahora ya no pasa eso Según lo que he leído Y según lo que He leído también Pues lo que ocurre Es que hay un pequeño Aura De oscuridad Alrededor tuya ¿Vale? Pero no sé Vamos a probarlo A ver qué es lo que ocurre A ver Oh Efectivamente El aura de oscuridad Lol tío Vale, vale, vale Pues vamos a pedirle Una espina de caching Como siempre Vamos a matarlo Como siempre Al maldito dragón Y como veis Básicamente pues todo vuelve A la normalidad ¿Vale? El tiempo que estaba antes Pues era justamente El que está ahora ¿Vale? Así que nada Otra cosa que han cambiado Bueno Estivo aquí dando vueltas Por la noche In the night Así que no sé En fin Vamos a dormir Y creo que vamos a dejar Por aquí el episodio de hoy En el próximo episodio Continuaremos con la campaña principal Y ganando puntitos En el episodio de hoy Hemos hecho un montón de cosas La verdad Así que nada chavales Espero que dejéis vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo En el canal Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!